Acuerdo y pacto post-COVID Por Gonzalo Duque Escobar, manizales junio 1 de 2020 Documento del Museo Interactivo Zamora de la Universidad Nacional de Colombia Aunque legiones de campesinos que en Colombia desde mediados del siglo XX continuaron siendo empujados a las ciudades por la pobreza y atraídos por las oportunidades de las crecientes urbes o simplemente han sido expulsados del agro por el conflicto colombiano ahora tras la pandemia del COVID-19 forzosamente han regresado a nuestros campos donde silenciosamente deben estar sufriendo por la pérdida de sus productos y porque allí donde el olvido estatal persiste la situación poco ha cambiado ya que la pobreza continúa siendo endémica Igualmente están los pobres urbanos que viven en la informalidad y del día a día quienes empujados por la necesidad tras la cuarentena han regresado a las calles de Colombia allí como factor adicional a la precariedad de las condiciones sociales económicas y ambientales se suman los estragos de una economía semi-paralizada que además de causarles hambre lo somete al riesgo de contagio a pesar de que se está beneficiando por parte del gobierno a muchos necesitados con ayudas implementadas para facilitar el aislamiento contra el coronavirus ver el desplome económico por la pandemia Colombia 2020 recesión y pandemia coronavirus y tratamiento preventivo un país con grandes retos ambientales biodiversidad y agua a cambio de emisiones y Colombia en el día de la biodiversidad imagen COVID casos de Colombia en abril de 2021 frente a ese panorama que expresa una situación ya convertida en uno de los grandes problemas durante la actual crisis que sacude al país por la enorme fractura que se advierte en el horizonte en mediano plazo al observar las cifras de desempleo severo y las previsiones nefastas sobre el crecimiento del PIB colombiano el nuevo panorama es otro razón por la cual no se puede esperar a que concluya la crisis sanitaria ocupándonos solo de su manejo para pasar a una seguridad alimentaria o de lo contrario la situación podría salirse de control aún más para prever semejante debate social por la crisis económica de la pandemia deben subrayarse dos elementos de corto plazo el primero que se continúe fortaleciendo en áreas críticas el problema de sustitución diseñado para la erradicación de cultivos ilícitos previendo que la actual crisis como factor detonante alimente el retorno a la ilegalidad y el segundo que se estén emprendiendo actividades que reactiven el empleo bajo la premisa del autocuidado responsable aunque faltan estrategias para beneficiar a quienes están viendo la cara más dura de esta crisis ver Colombia COVID-19 primero la vida café en tiempos de pandemia café y cambio climático crisis migratoria en Colombia la pandemia y la crisis de los sistemas de transporte masivo en Colombia y Colombia en el Día Mundial de la Conservación del Suelo imagen logo para planificación estratégica pero además de acompañar lo expuesto implementando estrategias comunitarias de sobrevivencia y del tejido social comunitario independientemente de cuáles son las raíces de la crisis o de su interpretación oficial por quien la maneja o por parte de quienes sufren sus consecuencias es hora de pensar en un pacto de país para formular un plan de reconstrucción post-COVID para Colombia a largo plazo y soportado en un gran acuerdo ya que su manejo responsable no solo debe limitarse a la fase de la emergencia buscando minimizar los riesgos sanitarios y económicos hasta ahora señalados sino también ocuparse de lo fundamental y trascendente mirando la solución de los conflictos estructurales que se han destapado con la actual crisis No en vano algunos académicos como el profesor Jorge Hernán Cárdenas de la Universidad Nacional C de Bogotá y el académico Hernán Roberto Meneses de la Universidad Tecnológica de Pereira han señalado no solo la importancia sino la necesidad de acciones como estas donde convergen además del sector público donde estaría el gobierno y el privado e incluiría a la sociedad civil y la academia ver a extender el parque natural nacional de los nevados nuestro escenario post-COVID-19 medio ambiente post-pandemia el antropocentrismo el biocentrismo agenda verde en el contexto de economía y sustentabilidad y de crecimiento económico imagen convergencia de actores sociales según el CEN Finalmente la Federación Nacional de Sociedades de Mejoras Públicas se encabeza de la doctora Loreley Noriega haciendo eco a tales propuestas se ha referido a la necesidad de implementar dicho plan de acción a largo plazo concertado y mediado por valores el que debe partir de un pacto entre todos los actores sociales de Colombia en atención a las graves problemáticas socioambientales y económicas en el orden social, ambiental y económica bajo el presupuesto de que esta crisis no tiene precedentes en nuestra historia en el marco de dicho plan se plantea a para humanizar la economía cerrar la brecha de productividad entre ciudad y campo fortalecer el Estado rescatar lo público en asuntos vitales como la salud e implementar proyectos estratégicos como la conectividad satelital y rural b en lo ambiental y cumplimiento de los derechos bioculturales en territorios degradados de este país biodiversario multicultural la adaptación al cambio climático y resolver la fragmentación social y espacial de las ciudades y c atender las demandas de la paz la derrota a la corrupción y resolver la inequidad garantizando además de la tierra para los campesinos el bienestar con perspectiva de género mediante mínimos vitales para los más vulnerables ver urge una gestión integral del paramilaje cafetero un pacto con la sociedad y la naturaleza Colombia post-COVID que hacer Colombia en fin y los acuatorios del Magdalena el territorio de los conflictos y la innovación creativa y la transición ecológica que imagen plan de acción pasos a seguir gracias por Gonzalo Lucas Escobar profesor especial de la Universidad Nacional de Colombia Ingeniero Civil con estudios de población geotecnia geofísica y economía miembro de la Corporación ARIA Global socio de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales miembro correspondiente de la Academia Caldense de Historia socio honorario de la Sociedad Caldense Ingenieros y Arquitectos y miembro de la Red Debedurías Ambientales de Calda documento del Museo Interactivo Samoga de la Universidad Nacional de Colombia Manizales junio 1 de 2020 portada posales para el trabajo en equipo en responsabilidad y compromiso y en calidad e innovación contra portada vórtisa y espiral documento del Museo Interactivo Samoga de la Universidad Nacional de Colombia fuentes bibliográficas y de complemento 2D2 y finalmente enlaces de la Universidad Nacional 1D2 y enlaces de la Universidad Nacional 2D2 recomiendo entrar al último enlace que es la videoteca del Museo Interactivo Samoga de la Universidad Nacional de Colombia Gracias 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 Gracias